Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí Lancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ven junto a mí No conocí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Y desde hoy escribir Sé que tendremos paz, sé que tendremos paz Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin No me puedo imaginar Mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrá No me puedo imaginar si tú no estás No me puedo imaginar mis horas No me puedo imaginar mis horas No me puedo imaginar mis horas No me puedo imaginar mis horas